¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Como siempre, absolutamente en vivo estos ciudadanos de CNN Chile. Una conversación urgente acerca de la contingencia con nuestros analistas de siempre, Alberto Mayor, Jorge Terrasuris, Paula Vial, Cristóbal Belorio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hay muchísimos temas de los cuales conversar. Como siempre partimos con la lección de nuestra frase de la semana. Les presentamos a ustedes las frases más destacadas por alguna razón. Se votan en el panel y luego ustedes no le hacen caso a los panelistas, sino que votan por otra frase. Así es como funciona todas las semanas. La primera candidata, Nicolás Maduro, presidente encargado de Venezuela, relatando un encuentro con un pajarito. Un pajarito, chiquitico. Y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró una viga de madera aquí y empezó a silbar un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Desde mi alma. Muchas veces. El segundo candidato, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, por una cita a Ricardo. Uno de los desafíos de la medicina es que tal vez en el futuro vamos a requerir más geriatras y menos pediatras. Esa es una tendencia que ya está presente en nuestra sociedad. Y la forma de enfrentarlo es seguir incrementando la expectativa y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. No solamente agregar más años a la vida, sino que también más vida a los años. Pero sí cita. Ponga la vida a los años. Que no está dueña. Claro, ni siquiera le citó. Al poeta guatemalteco. Va a haber una queja por cómic rey de Arjona. Michelle Bachelet, expresidenta, candidata presidencial, con su anuncio esta semana. Habla cada algunos días, no contesta preguntas, pero hace un anuncio. Ahora que su promesa es fin al lucro y gratuidad en la educación. Yo quisiera comprometerme con lo que va a ser mi prioridad del gobierno. Necesitamos poner fin al lucro y la educación no puede ser un negocio. Y la cuarta candidata de esta semana, Lorenz Goldborn, con una propuesta de reforma constitucional que levantó bastante controversia. Pero en esto tenemos que tener una sola voz como país. Y yo le he planteado a nuestros parlamentarios que esta semana presentemos un proyecto para incorporar en la constitución la prohibición de entregar territorio a Bolivia para salir al mar. Esta materia debe tener una contrapartida muy clara, muy concreta por parte de nuestro país. Por lo tanto, una incorporación en nuestra constitución de una prohibición para entregar territorio y soberanía para una salida al mar es necesaria y se la ha presentada dentro de los próximos días para ser considerado en el lugar donde debemos debatir estas materias, que es el Congreso Nacional. Cuatro frases muy diferentes para candidatas a Frases de la Semana, pero hay harto material. Vamos a ir por orden alfabético. Cristóbal Veloz. Maduro, Maduro. Uno que lleva ya varios años acostumbrado a un presidente como el presidente Piñera, que hace permanentes ilusiones a Dios, así como la hacía Chávez, la hacía Butch. Ver que ahora es superado, todo su anterior es superado, por la retórica religiosa permanente de Maduro, este pajarito que se hace carne y le habla con el espíritu de Chávez, para mí es insuperable. O sea, es el realismo mágico latinoamericano en la política del siglo XXI. Un voto para el pajarillo. Jorge Razones. No, yo voto por Piñera. No me cabe duda, no me cabe duda, de nuevo, no me cabe duda que se le ocurrió a él la frase. Y que Arjona lo copió. Está superdifícil, porque además, o sea, bueno, además Piñera ya uno no se sorprende, pero ese es el punto. Entonces, claro, como que uno no se... pero la frase es suficientemente importante la de Piñera como para poder elegirla. Pero ya no sé ni siquiera pensar, porque además, después, viste que desconoció el resultado del censo, sale el resultado del censo y dice, bueno, en realidad es mucho más. O sea, hay que esperar una segunda versión, porque es más gente. O sea, no son 16 millones 600, son 17 y algo. O sea, hay que esperar, esto va más. Entonces, yo no lo sé. Se reproduzca. Uno no sabe qué esperar, pero yo no. Yo creo que la más relevante creo que es la de Bachelet, por lo menos que solamente vamos a conversar, pero yo creo que la más notable desde el punto de vista negativo es lo de Goldberg. O sea, yo creo que realmente que a alguien se le ocurra poder presentar, o sea, tener tan poca visión de Estado como presentar una ley para un tema como ese, con una visión de conflictividad regional. O sea, es de verdad, es casi tan absurdo como lo que planteó Alamán hace unos días respecto al tema del control de la natalidad adolescente a través del bono. O sea, es una cuestión realmente increíble. Un voto para Goldberg. ¿Paula Villal? Yo con mi escasa voz cantaría, póngale años a su vida. Nada más que siendo de 40 y... Entonces me toca, pero voy a... El pajarito. Ya, dos votos para el pajarito, uno para Piñera, uno para Goldberg. Bachelet no tiene votos por ahora, pero como siempre ustedes deciden y como siempre no hacen caso a lo que pasa en el panel, así que vamos a ver si se cumple nuevamente la tónica. Recuerden también que pueden comentar con el hashtag ciudadanos todo lo que se dice aquí en el programa. Pero una cosa, si te imaginas que si hay una reunión entre Nicolás Maduro y Pablo Longueira, sería una reunión realmente entre cuatro. O sea, es una cosa fácil de votar, digamos. Voy a recordar eso en estos días. Bueno, la noticia del día, probablemente la votación en la mesa de la Cámara de Diputados. Pedro Velázquez condenado por fraude al fisco, además con una deuda de 285 millones con la municipalidad de Coquimbo. Es la tercera autoridad de la Cámara de Diputados, precisamente el órgano encargado de fiscalizar, entre otras cosas, en nuestro país. ¿Qué les parece lo que pasó en la Cámara? Bueno, es interesante recapitular un poco la historia de Pedro Velázquez. Pedro Velázquez, efectivamente, el productuario, Evelyn Matei, le siguió el juicio, ¿no es cierto? Y resultó que efectivamente tenía desfalco por más de 250 millones. ¿Cuándo era alcalde? Cuando era alcalde. Y se juzgó esto y efectivamente Pedro Velázquez no puede volver a ser alcalde. Lo insólito es que sí puede ser diputado. Y salió elegido con un 40% de los votos, como independiente. ¿Por fuera? Por fuera. Por fuera. Totalmente por fuera. Era líder de la democracia cristiana. Lo expulsaron. Lo expulsaron y sale elegido por fuera. Pero como el PRI o... Entonces la democracia quiere decir que la democracia, sus votantes decidieron que no importaba, que hubiera robado 250 millones y lo eligieron. De tal manera que Pedro Velázquez, por un problema de la ley, porque no puede ser que una persona, que no puede ser alcalde, pueda ser diputado, ¿no es cierto? O sea, eso lo deberían... Primero lo que deberían hacer es corregir eso. Él está legalmente y con una alta votación legalmente elegido y es vicepresidente de la Cámara de Diputados. Cosa insólita. Evidentemente suena bastante insólito. Lo interesante de esto es que hay dos estándares. El legal y el que podríamos llamar el ético. Que durante el gobierno de Piñera esto ha sido un tema. Muchas veces el gobierno se defiende diciendo esto no es ilegal. Y la pregunta es, bueno, ¿el único estándar es ese? ¿O le vamos a exigir a nuestros representantes que eleven la exigencia? Y aquí está el problema, creo yo. De hecho, mucha gente hoy día en redes sociales y en todas partes, más que alegar porque efectivamente, como dice Jorge, parece absurdo que una persona que tiene este nivel de prontuario sea diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados, es la señal política que entrega hoy día la Alianza en este caso. En tiempos en los cuales la política y la Cámara y el Senado y los partidos políticos están al fondo de la tabla de posiciones de confianza en las instituciones, nosotros le estemos diciendo, la señal que le estamos dando a los chilenos es da lo mismo que a este tipo le he dado 150 millones de pesos al fisco, es decir, a todos nosotros. Bueno, puede igual ser premiado, por así decirlo, con esta alta dignidad. Y eso es lo que a la gente con cierta razón le enfurece. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer y que me gustaría que nos ayudáramos todos a responderla es, yo tengo entendido que el acuerdo que toma la Alianza para designar a estas tres personas, las primeras que no tienen tacha en este caso, el Uchans, Godoy y finalmente Velázquez como segundo vicepresidente de la Cámara, este acuerdo es un acuerdo que se tomó hace bastantes años, o sea, hace dos años atrás, tres años atrás, y no necesariamente tiene que ver con que la Alianza haya comprado el voto de Velázquez por la acusación a Beyer para, y lo haya puesto ahí para eso, porque también se ha dicho mucho, entonces me gustaría, tengo ciertas dudas porque hay cierta confusión también en eso, me gustaría... Hay un factor, lo que pasa es que era un acuerdo de la Alianza con los independientes. Ahora, lo llamativo es que ayer los independientes determinaron que no votaran por Velázquez y levantaron su propio candidato, que era del Mastro, los independientes Araya, Sepúlveda e Isassi no fue unánime, sí, pero no fue unánime, si los independientes en forma unánime hubieran nombrado a del Mastro, habría sido distinto y habría probablemente cambiado la situación, pero no fue unánime, no fueron dos de los independientes. El caso de que haya pasado eso no tiene que ver necesariamente con Beyer, porque hoy día también es muy fácil decir ah, la Alianza lo que hizo fue asegurarse un voto más para salvar a Beyer, entonces puso a este tipo ahí para darle un cargo. Yo tengo entendido que, a pesar de que suena, es una coincidencia bastante llamativa, en una la verdad no fue así porque esto estaba acordado desde hace bastante tiempo, por eso simplemente para Carlos... Ahora, Beyer se va a ver mañana, y eso sería solo cierto, primero, si efectivamente Velázquez vota en contra de la acusación, y segundo, si se logra un empate, porque basta con un empate para que la acusación caiga. Vamos a hablar de lo que dicen, Alberto, Maulé. Sí, a ver, yo creo que hay varios temas que aquí, como suele ocurrir últimamente con el tipo de noticias, tenemos temas que en realidad se abren en distintas aristas. En primer lugar, hay un tema que en Chile está en juego y que tenemos que trabajar mucho, que es el tema de las sanciones al nivel alto, las sanciones de la elite, sanciones económicas y políticas. Por casi cualquier problema administrativo, un funcionario público queda impedido de operar en el sistema público, de por vida, por un error administrativo frente a Contraloría, o sea, todos los funcionarios públicos eso lo saben, uno conoce casos... Velázquez incluido. ¿Ah? Velázquez incluido. Pero en el caso de él, solo queda excluido, no de cualquier cargo público, sino que solamente queda excluido para el caso de ser alcalde. Entonces, a medida que uno va subiendo el nivel, inmediatamente las sanciones empiezan a ser un poquito más relativas. Como pasó esta semana a nivel económico con Barrick Gold, que tiene una sanción de 40 millones de pesos, por una cosa que es bastante más grave, y que una propina, 40 millones de pesos en una gran empresa, es evidente, es conocido. Entonces, de verdad, ahí tenemos que trabajar mucho respecto a lo que significan las sanciones que sean realmente relevantes a la hora de trabajar a nivel de la elite. Pero es un tema legal que es lo secundario aquí, porque si bien la ley es muy importante, aquí efectivamente eso es secundario, aquí hay un tema político. O sea, es completamente impresentable. No importa cuándo se haya hecho la negociación, yo no tengo claro que efectivamente esto tenga que ver con la acusación constitucional. No lo tengo claro, ni me parece que las denuncias que se han hecho de lado a lado, porque no ha sido solamente la consultación hacia la alianza, sino que de viceversa también, de que querían comprar a Velázquez, digamos. Ambos se han acusado de querer comprar a Velázquez, que es un hombre que todos sabemos cuál es su precio, 300 millones en deuda, y unos 50 pesos para el bolsillo. Pero usted tiene a Velázquez, digamos. Ese es el precio del hombre, ya lo sabemos. Pero bueno, pero resulta que el problema es otro. El problema es cómo es posible... Ya, ok, hay un problema de la ciudadanía, por favor, ciudadanía, digamos, no vote por personas en estas condiciones. Ok, de acuerdo. Y hay un segundo problema, es que aquí hay una nominación como segundo vicepresidente de la Cámara. Y aquí hay responsables concretos. Y yo creo que esto en definitiva nos habla, nos da luz de lo que es el país, es así de simple. O sea, aquí hay cosas que no importan. Aquí hay cosas que no le importan a nadie, en realidad. Y hay una clase política que va y hace y deshace. Y dice, mira, ¿sabes qué? Este tipo no me importa cómo venga, ni la ilegitimidad que mañana me pueda producir. Yo me lo trago porque estoy haciendo una negociación menor, con un grupo político menor, pero con tres votitos, cuatro votitos, que pueden ser mañana muy importantes. ¿Se podría llamar eso las malas prácticas? Evidentemente, son malas prácticas. ¿Cómo nombrar, por ejemplo, a Girardi de vocero territorial? Estoy completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo con esta voz, tienen suerte, hoy voy a hablar poco. Yo creo que es impresentable. O sea... ¿Cuál de las dos cosas? ¿El nombramiento de Girardi como vocero territorial? Ambas. Ambas. Un voto de censura para ambas. Ambas. No, yo creo que, francamente, aunque haya existido un acuerdo político, no era el momento de cumplirlo. Si las circunstancias cambian, Velázquez no era el momento. Pero Ignacio Bócar lo cumplió con Girardi, exactamente igual. O sea, de hecho... Ignacio Bócar, del partido presidente del partido mediano, lo cumplió... Perdón, el prontuario... No, enorme, no tengo ninguna duda, pero el tribunal no ha dicho nada. Una diferencia, sin querer defender a Girardi, por favor, una diferencia es que él no ha sido condenado por fraude al fisco. Se condenó a su jefe de campaña por una estafa cometida durante la campaña de Girardi. Y claramente es un factor... No, en ese caso es el caso de Publicamo, por el cual se condenó a su jefe de campaña por estafa al fisco. Pero no fue condenado a Girardi. Hay una diferencia legal entre Girardi y Velázquez. Ahora, yo creo en las segundas oportunidades. Lo que pasa es que yo creo que Velázquez, lo creo de verdad, pero Velázquez no ha cumplido con ninguna condición, como para que uno diga, tiene esa segunda oportunidad, ¿no es cierto? No ha pagado la multa, no ha tenido ninguna intención de pagar la multa, no ha mostrado ningún arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero sus electores no... Y su cargo es honorífico, no tiene que ver solo con electores. Acá hay un tema mucho más complejo, político, que involucra a toda la Cámara, que no ha tomado conciencia de lo grave, perfecto de su imagen, que es nombrar a alguien así, con polémica incluida. Ahora, curiosamente, como uno de los 120, Velázquez pasaba a piola. Nunca le habríamos dedicado cinco minutos en este programa, previo al día de hoy. No por ser diputado nos habríamos escandalizado. Ya era diputado, debiendo esos 250 o 300 millones de pesos, ya era diputado habiendo desfalcado el fisco. El punto es que hoy se revela la magnitud del problema. Y evidentemente es una señal política absolutamente inconducente a prestigiar la actividad. Y de eso yo creo que vamos a estar todos completamente de acuerdo. porque le toca en aspectos que para la vida diaria de las personas son bastante reales y tangibles. Hay personas que tienen problemas porque no pagan la cuenta de la luz o del teléfono, que son dos chauches de repente comparado con lo que debe este tipo. Y él es elevado a una dignidad republicana de cierta importancia, más allá de que sea, claro, como dices tú, un cargo más bien honorífico, decorativo. Sigue siendo una dignidad republicana de bastante importancia. Se está representando a todos sus padres. Por supuesto. Entonces hay gente que por cuestiones menores paga, y paga duro, y él parece ser premiado por esto. Y eso es lo que a la gente, por supuesto, y con mucha razón, le encabrona y le empelota. Es ponerle sal en la herida a la rabia que la gente siente, que los ciudadanos sienten frente a la clase política. Muy razonable. ¿Cuánta inconsciencia hay en dispararse hacia los pies de una clase política que ya está desprestigiada? ¿Qué es lo que dice Alberto? Yo creo que están jugando en un mundo en el cual, pasan ciertas cosas, se desarrollan ciertas dinámicas, que están desconectadas de lo que pasa afuera. Si lo importante hoy día era asegurar, de hecho el mismo diputado Cardemir lo dijo en un tuit hace poco, dijo, yo voté con él por este tipo, a contrapelo, para asegurar a largo plazo ciertos proyectos, cierta agenda legislativa, y evitar el torpedeo frecuente al gobierno, algo así. En fin, que pique la misma. Por supuesto, en este caso. Y eso es lo que a la ciudadanía no le queda claro. Lo que pasa es que hay un tema de... O sea, primero la clase política aquí revela que tiene una sensación interna de impunidad. O sea, ellos dicen, mira, la verdad es que estas cuestiones nos cuestan un problema, dos discusiones en la prensa, un par de entrevistas complicadas, pero al final ya no podemos... Porque además hay una cosa que es efectiva. ¿Cuánto más puede caer la aprobación del Congreso, de los partidos políticos? ¿Cuánto más pueden caer? Entonces, la verdad es que, claro, hay una cierta impunidad. Hay también una cierta impunidad relacionada con el hecho de que... De que en realidad hay gran parte de la élite política chilena. Y particularmente, eso es bastante evidente en la derecha, porque los otros son gerentes de algo que no tienen. Pero en el caso de la derecha, la verdad es que sienten que el país es de ellos, se comportan como si el país es de ellos, y la verdad es que el país es de ellos. Entonces, claro, ese es el punto, digamos. Entonces, como el país es de ellos, en realidad van y dicen, mira, ponemos este tipo acá. Y yo creo que para la gente derecha, en realidad, es súper agradable saber que hay un tipo que tiene precio conocido. ¿Para qué andamos con cosas? Pero no es así, ¿ah? Esto fue un acuerdo con el grupo independiente. Velázquez no es de la Alianza. Hay que dejar claro eso, no es de la Alianza. Era de Bodaistiano. Eso es lo más interesante. Era de Bodaistiano, era de la concertación. Pero andaban a la Alianza por el año hace un buen tiempo. Y esto fue un compromiso que se adquirió, igual que el caso de Girardi, exactamente igual. El caso de Girardi se adquirió el compromiso y Ignacio Walker egrimió ese argumento como el argumento para nombrarlo como presidente del Senado. La segunda autoridad del país, ¿no es cierto?, con un prontuario de una cantidad de cosas, digamos. A mí no me agrada tener de, yo creo que a ningún chileno, ¿no es cierto?, tener de segunda autoridad al país una persona con un prontuario de irregularidades. Bueno, esto también fue exactamente igual. Un compromiso tomado con anterioridad que se cumplió. Vamos a otro tema de mañana, va a ser el gran tema en el Congreso, que es la votación de la acusación constitucional contra el ministro Beyer. Si esta acusación es aprobada, queda suspendido inmediatamente del cargo del ministro de Educación hasta que el Senado resuelva. Y se espera que la votación sea efectivamente muy, muy estrecha. Por eso todos los temas de licencias médicas, de permisos, o las votaciones también ahí en el límite, como las de los diputados Alinco, Velázquez, etc. ¿Qué debería pasar mañana? ¿O qué es bueno? ¿Qué pasa? O sea, yo creo que ya es bastante claro que Alinco va a continuar con su nueva senda y va a votar en contra de la acusación. A mí me parece bastante evidente por sus declaraciones que él va por ahí, digamos. Ni hablar de Velázquez, digamos. O sea, yo creo que así, conteo más, conteo menos, la otra vez ya nos referimos a lo profundo, digamos, ahora estamos ya en lo formal. Contando votos, lo más probable es que la acusación no prospere. Burgos creo que también ha afectado alguna... Sí, y con una perspectiva bastante... Por eso yo creo que las palabras de Burgos también van bastante hacia la posibilidad de rechazarlas. Pero hay que reconocer, yendo al fondo del tema, no a los votos, que yo creo que va a caer mañana y no va a ser por empate. Yo creo que van a haber votos, ya sea que no van a ir... Yo creo que va a caer la acusación. Pero hay que reconocer que el apoyo a la posición de Vélle ha sido transversal. ¿Sí? Está el caso de Pilar Armané. Claro, todos los ministros, porque es parte interesada. Pilar Armané no era ministro, pero estuvo en el Ministerio de Educación. La Dirección de Educación Superior por muchos años. Exactamente. Y ella, ¿qué es lo que declaró? Declaró que no tenían las facultades para fiscalizar. Entonces, esto no es un tema, este es un tema bastante transversal también. Hoy día escuché a Daniel Jadwe con un dato que tengo que corroborar, pero que decía que hubo dos universidades en años anteriores que fueron disueltas por un tema de lucro. El tema de que no haya facultades, la Universidad de Temuco dijo, y otra más. Me parece interesante porque si el argumento es que no hay facultades, pero eso ya ocurrió, se cuestiona la realidad. El mismo Oveller cerró la Universidad del VAR. ¿Ahora? Sí. Yo lo que escuché es que las facultades había que perfeccionarlas y por eso está enviándose el proyecto de la superintendencia. Pero yo también creo que antes existía algo parecido a facultades fiscalizadoras. Y si un ministro habría querido empoderarse con el asunto, habría que poder ir bastante más allá de lo que llegaron todos. Si lo impresentable de la acusación por parte de la concertación tiene que ver más con la inconsistencia política, creo yo, que con la cuestión jurídica. Exacto. Yo creo que si alguien habría querido antes interpretar esas facultades, por muy nebulosas que estuvieran, más fieramente, podría haberlo hecho. Era la Universidad Real. ¿La Universidad cuánto? Real. ¿Y tenía alumnos? Era real. Sí, sí, sí. A la infancia. A la infancia. Tenía clientes. A la imputada. Ahora, yo tuve la percepción. Al principio yo sentí que efectivamente Beyer había logrado este apoyo transversal, porque sobre todo por las declaraciones de Orrego, Velasco, Quintana, se estaba como abriendo una cuña en la concertación. Pero parece que al final ciertas presiones y amenazas, bueno, que es lo que se hace en política cuando tú quieres ordenar la casa, surgieron efecto y la concertación se estaba ordenando. Eso es lo que sentí hasta el final, es que la concertación se había logrado ordenar. A Orrego, de hecho, lo mandaron a disciplinar. Un diputado le dijo a su partido que había que disciplinar al candidato presidencial. Para Velasco es más fácil porque no tiene partido. Pero a Quintana también lo mandaron prácticamente... Bueno, pero ahí estamos de nuevo con las malas prácticas. O sea, de nuevamente estamos con, en el fondo aquí lo que están tratando es una revancha con la alianza, porque la alianza logró que se aprobara y se votara, ¿no es cierto? Esto se sacara a un anterior ministro de... Es una posibilidad, pero... Entonces, aquí estamos hablando ya, ya no es la cosa de fondo. Aquí la pregunta es, ¿se está ayudando a la educación con esto? No, a ver, a ver... ¿Se está ayudando? ¿Cuál es el objeto de esta acusación? No, pero evidentemente no. O sea, evidentemente aquí no se ha hecho nada, absolutamente nada, en los últimos 30 años por la educación en Chile. O sea, eso es bastante evidente. Entonces, aquí no estamos hablando de que se haga algo por la educación. Aquí hay algo que sí es legal, ¿ya? Y es que en términos estrictamente legales, ¿ya? Es bastante evidente que además es algo que probablemente la consultación hizo pisando, haciendo pisar el palito a Beyer. Porque evidentemente le hacen llegar los antecedentes más o menos lo mismo que lo están acusando, ¿ya? Entonces le hacen llegar los antecedentes... La reunión investigadora que se formó en la calle, claro. Claro, entonces le hacen llegar los antecedentes, él tendría que presentarlo a fiscalía, no los presenta... ¿Ya? Y efectivamente, a la... Entonces, eso formalmente tienen razón. Se dice el tema. Aquí lo interesante es que formalmente tienen razón. El problema es que la legitimidad política de la Constitución es tan baja en este tema, que ni siquiera ellos están dispuestos, justamente porque saben que esto supone un efecto boomerang natural, ni siquiera ellos están dispuestos a llegar demasiado lejos. Y no saben cuánto de intentar reabrir la herida del gobierno de Piñera con el tema educacional, les puede llegar a ello. Y ese es el gran problema. ¿No será que a la concertación le conviene perder mañana? Sí, por supuesto. Porque para cerrar el tema, habiendo puesto su tema, nosotros lo acusamos, la alianza no quiso sacarlo... Por cierto, es lo mismo que el binominal, es lo mismo que muchas cosas, si eso... Ese juego... La Constitución sabe jugarlo muy bien, muy bien. Cuando estaba en el gobierno también, jugaba ese juego. ¿Por qué me estás diciendo que no le habría gustado votarlo? Claro. O sea... O sea, pero a la concertación si pierde mañana, eso le permite cerrar el tema, que se acabe, que no haya más... Que no haya más efecto boomerang. Para la concertación esto es win-win. Cualquier escenario gana. Claro. Yo creo que, si es cierto lo que dice Jorge, no estoy tan seguro, pero no me cabe ninguna duda de que en algunos espíritus concertacionistas está esta idea de vengar a Jasna Proste. No sé si en todos, pero en algunos lo está, y yo lo he escuchado, lo he leído, no es un invento de altos dirigentes de la concertación. Yo creo que ellos habrían querido votar a Bayer. Y creo que el movimiento estudiantil, o parte importante de él, más allá de la cuestión jurídica, ha argumentado otra cosa. Que va más allá y que dice, votar a Bayer es votar el lucro, como modelo. De hecho, incluso Marco Enrique dijo que aquí la caída de Bayer es la caída del modelo, de educación que amparaba el lucro. Y eso ya es otra cosa, porque eso ya tiene que ver con una batalla ideológica más de fondo que una herramienta constitucional puntual. Yo, personalmente, considero que Bayer es el mejor ministro de educación que ha tenido este país en los últimos 23 años. No sé si me equivoco. No es mucho decir. Pero yo creo que ha sido el mejor en los últimos 23 años. Por eso creo que ese apoyo transversal del cual habla Jorge. Es cierto, es un apoyo transversal que, aparte de gente que puede tener tejado de vidrio, como bien recortaba, a personas que no fiscalizaron antes, proviene también de un mundo académico, intelectual, en el cual Bayer tiene una autoridad informal muy importante por su prestigio académico, por una vida dedicada a esto. O sea, nadie le puede sacar a Bayer al pizarrón por tener, no sé, acciones en la universidad, no sé cuánto, que es una universidad trucha. En general, Bayer está bastante limpio respecto de eso. Y yo creo que esa especie de solidaridad transversal que generó tiene que ver con la credibilidad y la respetabilidad de él, personalmente, y no necesariamente del gobierno. ¿Paula? Yo creo que no es solo un tema de lo técnico. El ministro no es mejor porque sea más técnico o no. Y en ese sentido no estoy de acuerdo con Cristóbal, como tampoco lo estoy con Alberto. Estoy disímil con todo. Yo creo que sí ha habido evidentes avances en la educación. Eso es lo que efectivamente hay mucho todavía falta, ¿no es cierto? Hay mucho por hacer. Y en este minuto también hay que reconocerlo, es popular, finalmente populista, decir que no hay nada que haya ocurrido en la educación, que seguimos a foca cero o con retrocesos, en circunstancias que evidentemente, aun cuando todavía hay mucho por hacer, hay mucho de esto, o sea, no podemos comparar el nivel de los estudiantes, de las personas 20 o 30 años atrás con la obra. Cuando gastas millones de dólares en educar y obtienes esto, es un desastre. Y no es populista, Paula, la frase de Bachelet, acabemos con el lucro. Paula Vial te va a responder después de estos comerciales. Estamos de vuelta en Ciudadanos y vamos a hablar precisamente del tema de esta primera promesa de campaña de Michelle Bachelet y para ello Jorge Rasuriz le hace una pregunta a Paula. Paula recién hablaba de que era populista, ¿no es cierto?, el tema del lucro. Y yo le pregunto si lo que acaba de plantear Michelle Bachelet, de que va a acabar con el lucro y que la educación no puede ser un negocio, si eso no es populista. Yo creo que no es populista porque es una realidad. A mí, francamente, lo que me interesa es que ella y todos los otros candidatos asuman este problema, pero lo enfoquen al fondo. ¿De qué va acompañada esta promesa? Más recursos, sobre todo en capital humano, ¿no es cierto?, porque evidentemente lo que la educación requiere es un cambio de base que, entre otras cosas, incluya no solo más lucas, sino también mejores profesores con mejor preparación, ¿no es cierto?, asignados al espacio público, a la educación pública, que verdaderamente le cambie el rostro a la educación. Entonces yo creo que, claro, la frase puede sonar populista, no lo discuto, pero yo creo que el sentido es que es un tema al que se le va a hincar el diente y respecto al cual efectivamente queremos medidas que vayan a cambiar esa realidad. ¿Es el énfasis correcto o no en educación, el fin al lucro y la gratuidad en todos sus niveles, como prometió la candidata Michelle Bachelet? Yo creo que es poco consistente y no tiene contenido. ¿En qué sentido? Es un eslogan. Por supuesto, es un eslogan que ya se matricula con una cierta familia de ideas, pero es un eslogan que es inconsistente porque la verdad es que en el gobierno anterior de Bachelet no se fiscalizó el lucro, los abusos de hecho estuvieron a orden del día y desde el punto de vista de la igualdad, que supuestamente es la otra bandera de lucha, si hay un gobierno en el cual aumentó la desigualdad fue en el suyo. Por supuesto me parece que es inconsistente. Eso es eslogan. Eso es número. Eso no es un eslogan. De hecho, la CACEN del 2009 mostró que aumentó la desigualdad. De esa manera no hay por qué estés profundizando en la desigualdad. Hay otros que crecen no gracias a ellos. Se rompió la tendencia a la disminución de la pobreza y la desigualdad. ¿Quién era? Porque los que tienen más crecen más. Y porque los otros no suben. De hecho, la tendencia a la pobreza, se quebró la tendencia a la disminución de la pobreza en el gobierno de Bachelet. Está bien, está bien. El punto es que no es consistente. Ahora, ella puede cambiar de opinión. También es muy legítimo. Ella puede decir, ahora sí es importante perseguir los abusos. Ahora es más importante que antes de reducir la desigualdad. Eso es perfectamente legítimo. Pero tampoco especifica cómo, diablo, se va a hacer eso. O sea, cuando uno dice la gratuidad, ¿qué significa eso? ¿Cómo? De que a todas las universidades, a los Andes, así como a la USACH, a proyectos educativos particulares, religiosos, o a universidades del Estado, a todas las tradicionales, porque no las otras, tampoco está claro... O sea, en todos sus niveles, además, usted está hablando tanto de educación escolar como... Tampoco está claro que ha pasado con el financiamiento compartido. Y la educación técnica también. Porque si no se puede hacer negocio con la educación, entonces una escuela técnica tampoco podrá hacer negocio. O sea, ¿el Estado va a reemplazar todos los capitales privados que sean los emprendimientos de educación? ¿El Estado va a reemplazar todo? Yo creo que aquí hay muchos alumnos que pueden estar oyendo, que están en estos institutos y se tienen que estar preguntando, bueno, ¿se van a acabar estos institutos? A ver, la frase de Michel Bachelet es de una enorme superficialidad, y eso es evidente. Ahora, lo que hace es una cosa muy simple. Se hace cargo de los dos eslogans fundamentales del movimiento estudiantil. O sea, de un modo que no sabemos qué significa, efectivamente. O sea, no sabemos realmente qué es lo que quiere decir cuando dice lo mismo que los estudiantes, pero dice lo mismo que los estudiantes. No al lucro, ¿ya? Educación gratuita. Eso fue lo que hizo. ¿Ya? Lo que revela fundamentalmente que hay que tener una cuestión que está pasando y que hay que tener en cuenta. Lo que está pasando con Beyes, lo que está pasando con las acreditaciones, lo que está pasando con Bachelet, Marco Enrique Ominami, José Antonio Gómez, señalando, yendo hacia el camino que marcó el movimiento estudiantil, y con gran parte de la derecha diciendo, mire, yo estoy dispuesto a entregar educación, pero póngame un muro en todo lo demás. Con eso estamos diciendo, mire, la verdad es que estamos viendo el final del camino donde el movimiento estudiantil va y timbra el triunfo, al menos de las primeras cuatro o cinco cosas que está estableciendo. O sea, me parece que en ese sentido estamos avanzando en ese camino. Ahora, de ahí a confiar, que es otra cosa, es otro problema, el problema de la confianza que tan consistente en la historia de Michelle Bachelet respecto al lucro de las universidades, evidentemente no lo es. Hay datos que son lapidarios y terribles. O sea, el tema del decreto general del Estado, cuando se formó, y durante la gestión de Bachelet, llegó a niveles tan escandalosos que hubo el año 2009, le habría costado menos al Estado pagarle la educación gratuita a todos los estudiantes avalados con el decreto general del Estado que pagar los intereses y los no pagos de los estudiantes. Entonces, fue tan absurdo como se diseñó, fue tan mal hecho, que se llegó a ese absurdo absoluto, donde le salió más caro compensar pagos no hechos que haberle dado gratuitamente a todos. Habla de un costo de heredado, pero en fin, yo creo que es una definición política, el cómo se verá probablemente más adelante, cómo aterriza esa primera expresión de voluntad. Ahora, yo no soy la vocera de Bachelet, sí, lo soy de Orrego, entonces voy a ser como Cristóbal, y voy a traer las definiciones. Yo soy de la educación gratuita, si Belolio lo puedo hacer yo también. Pero yo no sé qué dice Bachelet con respecto a la educación gratuita y el lucro en todo caso. O sea, evidentemente el refuerzo en algunos ámbitos es perfectamente compatible, esa gratuidad en todos los niveles con el que exista el lucro en el sector privado. Es compatible, no tiene por qué la gratuidad, no tiene por qué ser equivalente a la gratuidad de todos en todos los ámbitos. Gratuidad en todos los niveles significa también terminar con el financiamiento compartido en los colegios subvencionados, porque esa es una pregunta que da vuelta. Al cual van más de la mitad de los alumnos de Chile, o sea, van a colegios subvencionados. No, ahora van a ir a otros, pues a públicos, cuál es el problema. Claro, ahora se van a acabar, se van a cerrar y van a... Y fíjate que en términos de datos, los colegios particulares subvencionados, y lamento decírselo a la gran parte de la gente que ha cambiado a sus hijos de los municipales a los particulares subvencionados, a igual cantidad de plata invertida por estudiantes lo hacen peor que los municipales. O sea, obtienen los mismos puntajes en las cortes de nivel socioeconómico. Lo que pasa es que los papás creen que se cambian porque sus hijos van a tener mejor educación y se cambian porque van a tener un mejor contexto social. Porque básicamente lo que hace el sistema es reproducir tu clima. O se cambian porque pensaban que iban a tener valores, pero después descubrieron lo de la iglesia y en fin. Pero hay un símbolo importante, y por eso, para gran parte de la clase media que ha salido de la pobreza, poder sacar al hijo del colegio público, ponerlo en el colegio subvencionado, más allá de la calidad. Mira, ese símbolo es un símbolo súper importante para muchas familias. Lo que los números muestran, y lamentablemente esto es así empíricamente. Las interpretaciones ideológicas podrán ser distintas, pero empíricamente lo que te demuestra eso es que hoy día en Chile los pobres estudian con los pobres en los colegios municipales, la clase media estudia con la clase media, los colegios particulares subvencionados con los cinco pagos, y los ricos estudian con los ricos en los particulares pagados. Tú cuando sacas a tu hijo de un colegio municipal y lo llevas a un subvencionado, tú básicamente lo que haces no es asegurarle mejor educación, en estricto sentido, sino es juntarlo con personas con un capital cultural distinto. Y eso es básicamente el capital cultural lo que reproduce hoy día la educación secundaria y primaria en Chile. O sea, tú le estás pagando un mejor capital cultural de conexiones, pero no necesariamente estás recibiendo una educación mejor... Le estás pagando al compañero de banco. Eso es lo que la OCDE calificó como un sistema voluntariamente estratificado de educación, que era lo que escandalizaba a la OCDE en términos de tener un sistema que establece, igual que el precio de las planchas o de cualquier producto, que es dos lucas, un tipo de grupo de clientes, cuatro lucas, otro grupo de clientes y diez lucas. Y eso es prácticamente indiscutible. Ahora tú puedes incluso defender eso. Puedes decir que está bien que sea estratificado porque la libertad de emprendimiento y la libertad de enseñanza junto a la libertad de elección finalmente llegan a ser resultados. Y está bien, tú puedes defenderlo ideológicamente, pero el resultado tiende a ser estratificado. Cuando tú dejas jugar a la libertad en todos los niveles, y de hecho yo te lo digo como liberal, esto pasa en todos los escenarios, cuando tú dejas jugar a la libertad, se producen desigualdades. La libertad es intrínsecamente subversiva. Y en este caso lo que haces es estratificar. Ahora, yo estoy de acuerdo con Alberto de que tanto Beyer, quitándole el crédito con la edad del Estado a los bancos, como Bachelet, haciendo su primera intervención sobre el final lucro, es evidentemente un triunfo político en el momento estudiantil. Yo creo que Beyer originalmente no venía con una agenda... Tenía ganas de hacerlo. Y Bachelet va más lejos. Dice, no se puede hacer negocio con la educación. Si la educación incluye muchas cosas. No es solo la educación primaria, la educación secundaria, las universidades. Están todas las escuelas técnicas. Están todas las academias, están las escuelas de idioma. O sea, ¿está diciendo que un grupo de profesores de inglés no pueden poner una academia de enseñanza de inglés y tener una ganancia por hacer eso? No creo que... Improbable, pero sus palabras podrían... Paula, ¿tú no crees que quiso decir eso? Pero lo que dijo fue general. Abarcó todo. Dijo, no se puede hacer... No, no, pero yo creo que es para todos los niveles, pero no todo lo que exista. Dijo, no se puede hacer negocio con la educación. No se puede hacer negocio con la salud tampoco. Entonces una persona que instala un laboratorio, que está haciendo negocio con la salud, también el Estado te va a proporcionar los laboratorios, las academias de idioma, las escuelas técnicas y todo. ¿Hablao? Sí, bueno, hay muchas preguntas que están para Michelle Bachelet. Sabemos que todavía no las podemos hacer. Esperamos que en algún momento sí podamos hacerlas. O sea, podemos hacer las preguntas, pero no tenemos las respuestas, que es lo que importa. Es que no tiene programa todavía. La puede responder su vocero tirante. Creo que es muy importante que esta nueva mayoría tenga un vocero que efectivamente representa a estas nuevas capas de la población. Hablemos de esto de la nueva mayoría, porque uno de los elementos que uno entendía que estaba dentro de esta nueva mayoría, evidentemente, era, o que se iba a intentar incluir, era ex líderes de movimiento estudiantil. Por ejemplo, la Revolución Democrática, el movimiento de Giorgio Jackson, hoy el propio Jackson dijo que desde la concertación le habían dicho que si quería participar en las primarias de la oposición tenía que firmar un compromiso de apoyo a esa candidatura presidencial. Y él dijo que lo que en realidad le estaban pidiendo era entregarle un cheque en blanco a Bachelet. Y que no estaban dispuestos. Entonces probablemente todo ese grupo no va a estar dentro de esta nueva mayoría. ¿Quiénes son las nuevas mayorías? ¿El Partido Comunista? ¿El PC? Salvo que hayan hecho esto para que mañana una Michelle llama a Giorgio y le diga, está bien, no es necesario que me apoye, compite por nosotros. Y ella quede como la buena película, porque esto es con policía malo, policía bueno. Hoy día a los partidos le dicen a Giorgio, usted no compite. Lo que me parece absurdo, porque te das cuenta que hoy día incluir a movimientos como este, puede ser Unión Democrática o puede ser otro, en esta nueva mayoría, es trascendental por dos razones. No solamente por simbólicamente lo que representan. Aquí hay un grupo que tuvo en el 2011 una labor importantísima en el relato que hoy día Michelle Bachelet está enarbolando como primera bandera. Y segundo, porque efectivamente aquí está la sabia nueva, talento que es capaz de renovar la centroizquierda, o sea, están todas las razones, y además que es bien poco plausible que el día de mañana, si Michelle Bachelet llega a ser la candidata a la concertación, los candidatos de Revolución Democrática voten por Goldborn, o por, no sé, o Marco Enríquez, que tampoco tienen buenas relaciones con él. Es evidente que finalmente han terminado votando por Bachelet. Lo que ellos quieren es un poco de pololeo antes de que los obliguen a votar por... Claro, discutir el programa, que se sientan un poquito queridos. Está bien, se lo han ganado, porque la verdad es que independiente de la discusión de acá, no hay nadie que hubiera priorizado este tema si no fuera por los movimientos sociales, y particularmente los estudiantes. Ahora, ellos lo que están buscando es un cupo para participar en las primarias, ganar en las primarias y ser candidato. Es eso lo que están pidiendo. Lo mismo que está pidiendo el grupo de Evopoli, de Felipe Kast, acercándose a uno de los partidos de la Alianza a Renovación Nacional, y nos hemos dado cuenta que le está pasando exactamente lo mismo. Se están metiendo a la trampa del ratón, creyendo que ahí van a comer el queso, y le cae la trampa. Es que no hay más donde comer el queso, y por eso los tipos tienden a entrar, porque ¿de dónde van a comer el queso? Además, como dice el adagio, lamentable, pero así es, los partidos mueren de jóvenes y no de viejos. O sea, no, claro, pero... Los nuevos que tratan de hacer cosas, como todos los emprendimientos en Chile, Jorge, tú sabes de estos emprendimientos, la gran mayoría fracasa. Fracasa, la mayoría. Entonces, es muy fácil hacerlo fracasar ahora, para que después tú seas capaz de cobertarlos... Ahora, hay una cosa que está clara respecto a la nueva mayoría, y es que, sea como sea la nueva mayoría, va a estar administrada por la misma minoría. Eso es lo que está clarísimo. La nueva mayoría es para que gente que se sume a los mismos administradores de siempre, que van a llegar con sus reglas, a poner las condiciones del juego. Pero eso es todo, no se trata de nada más. Y es la impotencia. Imagínate, hoy día Boric le decía, Gabriel Boric, de la izquierda autonomista, le decía a Jorio Jackson, parece que la opción es por fuera. Vámonos, vámonos juntos y hacemos algo. ¿Pero a dónde? Si no compites con las reglas del binominal... Pueden irse con Meo. Sí, pero bueno, ellos no tienen buenas relaciones, me parece, con ese candidato, pero el punto es que hoy día correr por fuera es un suicidio electoral. Estos tipos tienen arreglado el panizo de tal manera que... Eso que tocaba decir, confirma, que el binominal es algo que le sirve a la concertación y a la alianza. O sea, como en cualquier... No quiere, ninguno de los dos quiere cambiarlo. Como en cualquier mercado, el que tiene la posición dominante del mercado le gusta que haya barreras de entrada alta. Para que nadie le vaya a difundir el funcionario. Nadie es razonable, por lo menos en ese estado, elegirla en contra de su propia estabilidad laboral. Claro. Nos queda poquito tiempo, pero presentamos esa declaración de Lorenzo Colborn sobre el tema Bolivia. No quería dejarlo pasar para hablar un poco también de lo que está pasando en la carrera presidencial de la alianza. ¿Qué les parece en términos de lo que significa y de las estrategias también de la carrera? Bueno, yo creo que mayoritariamente en Chile, muy mayoritariamente, no queremos que se le entregue soberanía ni territorio a Bolivia y a ningún otro país. Ni a Argentina, ni a Perú. De tal manera que lo que está proponiendo Colborn es bastante de sentido común. Yo creo que... Yo personalmente apoyaría lo que está planteando. Que esté en la Constitución y que si se va a entregar territorio, como lo hizo Elwin, como lo hizo Elwin, la laguna del desierto, perdió. Perdió. Como probablemente podamos perder la mitad de año en la Haya. Como se hizo... Y Piñera habría entregado. El hombre, el Piñera entregó. Esto tenga que ser con aprobación de supra mayoría. Eso es lo que quiere decir que esté en la Constitución. Que tenga que ser, no sé, con un 80% de aprobación, con dos tercios... O sea, que si lo resuelve el Tribunal de la Haya es anticonstitucional, es inconstitucional. No, tendría que... No podría ser aprobado. No podría ser aprobado por el Congreso. No podría ser aprobado si no es por la supranaridad. Podría ser rechazado. La Haya podría ser rechazada si no hay aprobación de tres... En una cláusula que cae bien. ...sobre el 10%. Por ejemplo. Podríamos declarar que la Constitución de la Luna sea verde. O chilena. Yo creo que esta videz tan... Hispana que tenemos de dejarlo todo en la Constitución yo me imagino que en este caso es por lo que dice Jorge los quórums. O sea, me imagino que esa es la razón por la cual lo quiere dejar en la Constitución. Ahora, este es un problema que también... Se llama votos. Hay un problema, claro, que yo creo que es un problema que no lo vemos bien, pero es más problemático a veces incluso que la pésima ley de partidos que tenemos o el pésimo sistema electoral que tenemos. Y que son los altos quórums que se exigen para aprobar algunas leyes. Esta idea de tener supramayorías creo yo, personalmente, que es uno de los enclaves autoritarios que más dificulta la profundización de la democracia en Chile. La mayoría es la mayoría. Si la mayoría quiere entregarle a Rica al Perú y Quique a Bolivia... Me parece que estamos lejos de eso. Pero a ti te parecería bien eso. Sí, por supuesto. Ah, si la mayoría el 51% de los chilenos le quiere entregar... O sea, no veo una razón sustantiva para decir que tiene que ser un 61% en vez de un 51%. Me parece que un 51% lo arregla la mayoría. Así las democracias optan por uno u otro camino. Ahora, como yo estoy de acuerdo contigo que hoy día la grama era los chilenos. No están de acuerdo con hacerlo porque tienen la democracia. Hacemos un plebiscito hoy día y yo te aseguro que la opción de darle mar a Bolivia nos saca más de un 15%. Menos. Bueno, estoy siendo generoso. Nos saca más de un 15% y de hecho probablemente yo sería ese 15% pero perdería y aceptaría que la gran mayoría diga no pero eso respetando la reina de la mayoría. Si me gana el 51% o 49% yo tendría que aceptarlo. No necesito una super mayoría necesito que esté la educación. Esto para mí lo que hace Goldberg es un despliegue es un despliegue de chauvinismo nacionalista clásico para hacerle un guiño a la derecha más tradicional que se cobija en la UDI. Todavía en este proceso de cortejar al partido que le está prestando la plataforma que va a competir. Yo creo que simplemente referir que hay un tema desgraciadamente bastante profundo que está detrás de todo esto que es el viejo tema de que finalmente a los grupos sociales dentro de los países se les presenta un conflicto externo para ocultar los problemas internos. Eso es algo bastante evidente pero es evidente también en términos de la poca comprensión de que hoy día en realidad a nivel mundial más verdad hoy día que nunca además las clases más altas son transnacionales importa muy poco el territorio donde habitan de hecho eligen donde tributar y esas clases en rigor están en relación con una ciudadanía que la explotan por el lado del trabajo y abusan de ellos por el lado del consumo y la verdad es que nosotros creemos que realmente el conflicto es con los peruanos con los bolivianos con los argentinos es una cuestión que es un chiste o sea ese conflicto no existe el conflicto con los peruanos con los bolivianos con los argentinos no existe un pedazo de tierra perdonen que se los diga a todos los chilenos no es el tema ya no es el tema y si usted lo cree lo siento pero de verdad está muy equivocado porque efectivamente darle la salida a Bolivia permitir que efectivamente Chile en soberanía darle la salida al mar no estamos hablando de soberanía si quieres esa discusión es una discusión que me parece bastante oficiosa porque darle la salida a ti me da lo mismo la soberanía a mi me da lo mismo la soberanía un pedazo de tierra menor me parece absolutamente irrelevante cuando hay un problema político mucho más importante que tiene que ver con los niveles de integración regional o sea nosotros hoy día en el continente andamos discutiendo por este tipo de tonteras en circunstancias que lo que hay que hacer de una vez por todas es generar la alianza de estrategias entre todo el continente porque obviamente de aquí a 20 años los grandes grupos de países van a ser los que van a poder negociar entre ellos y los países individualmente no van a significar nada entonces ese es el gran tema pensar a futuro tener clara cuál es la visión y resulta que aquí hay un tema que es mucho más profundo aquí sí ha sido abusiva la forma en que se ha comportado Morales ha sido abusiva la forma en que se ha comportado Sebastián Piñera aquí no hay distensión en ese sentido tengámoslo claro nos queda un minuto Paula sobre el tema yo no me quedo yo estoy de acuerdo con Alberto ya lo dije al principio me parece una frase una propuesta muy chauvinista innecesario que esté en la constitución mucho menos con ese quórum y efectivamente es una decisión que entiendo debe ser adoptada por la mayoría de los habitantes no me parece relevante para el efecto de que esté en la constitución hay otro otro mecanismo para resolverlo y creo que la tendencia desde luego es hacia la integración me parece que perdemos mucho más en la medida que nos aislamos incluso con una medida constitucional como esta que si buscamos esa integración la regla de la mayoría si que rige para elegir a nuestra frase de la semana no se necesita el 50% más uno se necesita mayoría relativa así que vamos a ver cuál fue la elegida por ustedes que votan en Ciudadanos entre nuestros cuatro candidatos Maduro ganamos ganó Nicolás Maduro le hicieron caso en el estudio 32% pero fue muy apretado 32% Maduro 30% Michelle Bachelet 20% Sebastián Piñera en coproducción con Ricardo Arjona y 18% para Lorenz Goldman con la frase que destacábamos al final estuvo muy muy peleado no importa estar con la mayoría no 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 es el populismo son más populistas que nadie respecto a rigor respecto a rigor la mayoría estuvo con nosotros populismo en el estudio y Bachelet perdió como decía Alberto Mayor los dejamos con la frase de la semana muchas gracias por acompañarnos el próximo miércoles nos reunimos de nuevo aquí en Ciudadanos Gracias Gracias.